contenido disponible más efectos de las cenizas si ya lo tengo vamos a jugar a eso enseguida vamos a cargar la partida que ya tenemos empezada a ver que hicimos el otro día menae menae pues la partida guardada 5, eso es la verdad es que no me acuerdo muy bien donde lo dejamos estábamos aquí, esto lo terminé o no no me acuerdo muy bien que a ver, ah amigo mio como está el pelotón el pelotón está bien bueno, os voy a enseñar un poco como está mi personaje que era o no como podéis ver, soy vanguardia hasta podéis ver arriba a la izquierda el código de mi personaje por si os mola ahora mismo no le viene la cara pero bueno que es lo más importante en un vanguardia pues lo más importante son tres cosas primero subir los escudos al máximo vale, que tenemos aquí siempre seleccionando en buena forma la opción número 2 o la que está más abajo en la pantalla ves, saludo y barreras tiempo de recarga de escudos saludo y barreras vale, porque el el golpe cuerpo a cuerpo no es tan importante porque cuando hagamos una una carga biótica que es el segundo punto lo que seguirá la carga biótica normalmente será la llamada nova o si no un escopetazo en la cara entonces que tenemos aquí mejorado esto es importante dos objetivos adicionales en un radio de dos metros porque cuando carguemos contra un grupo no queremos que al cargar contra el primer objetivo el resto se ponga a disparar no es tan tranquilamente luego este también es importante aumenta el 25% el daño de los poderes y la fuerza vale que significa que después de hacer una carga vamos a tener un 25% de daño adicional en nuestra nova nova a ver lo que es y por último esta por supuesto que tú haces la carga y tu escudo automáticamente se rellena al 100% esto es lo más importante que hay luego ya nova es importante porque se usa bastante después de de la carga biótica y lo que he hecho aquí es aumentar el daño un 40% es un buen pellizco más que el radio si y luego esta que te permite usarla dos veces solo que que hace menos daño porque es importante porque estamos jugando en locura y no es muy recomendable hacer una nova y quedarte en cazuncillos quedarte sin escudos solamente con la salud entonces tenemos ese 50% de escudos que nos da un pellizco de confianza y y si hay vía libre pues hacer la segunda nova y ya está más por el culo y luego de aquí todavía no ha llegado esto bueno estaría bien que 25% es no es mucho y esta tiene mejor pinta porque aquí cuando nos enfrentemos contra yo que sé ponte brutos o banshees vamos a hacerle un puñado más de daño si hacemos nova en su cara muy bien cuando tengamos puntos haremos esa como podéis ver por ejemplo con carros tengo 4 puntos pero no los gasto todavía me espero a poder mejorar los poderes que me interesan en este caso probablemente sea rebelde turiano para mejorar el francotirador puede ser si no ahora mismo que tengo fusil de asalto de momento voy a usar fusiles de asalto pues con carros y sobrecarga es muy importante en carros pasa que tiene velocidad de recarga con 12 según dacos eso es porque claro como lleva francotiradores si fusil de asalto pues el porcentaje de recarga de poderes es bastante bastante malo aquí mejora el daño eso es importante mejora el daño de sobrecarga queremos quitarle el escudo de un plumazo al objetivo aquí seguramente le de la velocidad de recarga porque 12 segundos es un montón 10 ya es también mucho pero es mejor y aquí supongo que le daríamos a este último 100% adicional a barreras de escudos así cuando me viene por ejemplo un phantom sobrecarga y le quito el escudo de un plumazo o la barrera en este caso o las banshees también las banshees se lo bajo más rápido por eso prefiero ahorrar los puntos y gastarlo en lo que quiero en lo que me hace más falta en este caso sobrecarga mina de proximidad más tarde ahora mismo no es tan importante realmente nunca lo ha sido además el carril falla un montón en mina de proximidad si no ya iréis viendo que le da así tirar mina de proximidad a este y luego te la ves pegada por la pared y dices ah así que aquí estaba y James lo bueno que tiene es que es un tanque es como si fuera en este juego como si fuera un krogan básicamente aquí le pongo todo a escudos y salud 40% es un montón que baje la recarga de escudo y más todo a salud y escudos porque James es mi es mi krogan es mi tanque básicamente y el resto ya pues la granada frag se suele sacar de muchos apuros a ver si puedo aumentarle en 2 cuando pueda que me faltan nada más que 9 puntos 9 puntos es por lo menos 3 niveles porque creo que a los personajes les dan 3 3 puntos por nivel y ya se ves entonces ahora que hay que hacer ah mira tengo misiones N7 esto tengo que hacerlo para el logro veamos está allí en Palaben Palaben Fedorio no se ha visto atrapado en un ataque no se que rescata primero Caturiano de la luna muy bien muy bien vamos a darle caña a ese pues ¿qué le pasa a Gorrus? ahora estoy siguiendo vale es por aquí no tiene nada hacía falta hacía falta ver eso que mira donde hay mal asunto pues mira munición eso me suena el trailer muy bien muy bien mira como corra no yo corro corre 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 que te pillo 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 creo que el audio en estos videos estará mejor no se acoplarán ya verás granadas pues mira me hacía falta para James claro todo es poco para mis amigos tengo por detrás también ¿verdad? tengo uno allí del que se está ocupando y tengo uno que me está subiendo por aquí que cabrones ¿no sube o qué? parece que no sube eh sí mira ¿qué? disfrutando de las vistas ¿eh? a ver si odias esas cosas y Nueva York está llena ¿por qué quieres ir allí? no te sentía ah que te gusta la pelea 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 esta pelea es la única oportunidad que tenemos nadie de nosotros está batiendo a los reapers solo mira mira más enemigos ah que peña uno por mucho tiempo bueno buena suerte buena suerte ah sí sus órdenes sí señor esto no lo voy a usar esto sí que lo voy a usar a ver a ver municiones perfecto perfecto ¿tú llevas que llevas el 24 el 24 el 24 es el ahí está no el Avenger bueno el Avenger prefiero usar el 24 pero bueno pasa nada ¿es por aquí? no no es por aquí ¿en cuál? ¿en ese? bueno bueno vale pues nos vamos hacia el sur ¿brújula? ¿tenemos brújula? no no tenemos brújula pero no pasa nada de hecho eso es una buena pregunta ¿fuera de la tierra funcionan las brújulas? yo supongo que no ahí sé y pone caramba caramba zona del impacto está aquí justo aquí está justo en esta roquita está la zona del impacto ¿lo ves? si no es por este peñasco de aquí la nave nos estrella pero bueno munición no hace falta esto me huele mal ahora vamos a a centrarnos contra un brújula sí o sí ah por cierto este es el poder que quiero que tengas en la rodilla cita eso es ahí está ¿qué? no ya ves es que también vosotros las salamandas parlantes esas si tú te crees uno de ellos no pasa nada algunos como es codice actualizado genofagia esto ya lo sé porque yo juego a más efectos 1 y 2 sobre todo el 1 la rebelión crogan pues también que por cierto en el 1 ya hablaremos del 1 más tarde enemigos enemigos vamos 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 a darle genita brava uy esto va a ser chungo porque estos cabrones van a empezar a tirar hay que matar a ese primero van a empezar a tirar granadas van a empezar a tocar más cojones pues suerte yo también tengo esto de una generación que se me ha olvidado explicarlo ahí está eso es un turiano que no dispara el mismo yo me quedo aquí cuando me tire una granada ya usaré la la carga biótica hasta entonces que pisa ahí ¿no? ah pues mira ¿hay más gente o no? uy me quedo atascado que mal rollo que mal rollo no veas que mal rollo que me quedo atascado tía es que solo me pasa a mí esto es que es que mira es que ya estoy desatascado es que solo me pasa a mí desatascarme también vale va ¿a qué disparas tú? es que gastar munición es que solo gastar munición enemigos enemigos no hay tiempo de buscar medigel ahí está y munición y más cosas mierda cójalo me una mira que no quiero usar mi experiencia uy ya estamos con los brutos ya está tirando la granada todavía no le hemos quitado nada de armadura hasta allá ¡hasta ya no! ¡hasta ya no! ¡hasta ya no! ¡hasta ya no! tenemos más peña nada un par de idiotas ¡hasta ya no! ¡hasta ya no! ¡Suscríbete!